Último momento Último momento Y mucha atención, David Jerezano de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica De manera exclusiva esta noche Nos dice que se ha recaudado allá en la zona norte del país 13.6 millones de lempiras Y además se ha identificado a una empresa que estaba hurtando energía Ernesto Alonso Rojas con esta noticia de Último Momento hasta la zona norte del país Con usted Ernesto Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente Diable como habla Televisión Digital a esta hora de la noche en este informe especial de Último Momento Empieza a generar los frutos positivos esta Comisión Interventora de la Estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el norte del país A esta hora Pablo Gerardo en 48 horas que tiene de realizar el trabajo de intervención De supervisión, de realizar pues esta operación por parte de esta comisión Ya los primeros resultados 13.6 millones de lempiras ya pues que en cualquier momento Lógicamente de acuerdo al procedimiento que se tiene que seguir Van a las arcas del Estado Hondureño y específicamente a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica Y también ya se detecta una empresa que está hurtando energía en el norte del país Converso con el licenciado David Jerezano Que es el encargado de esta Comisión Interventora acá en el norte Licenciado ya resultados positivos 13.6 millones de lempiras Podemos decir que recupera la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a través de esta Comisión Interventora Buenas noches en esta nota exclusiva del Departamento de Empresa Y hable como habla Televisión Digital en el norte del país Buenas noches Ernesto Pablo Gerardo En efecto los valores son correctos Son 13.6 millones de lempiras De empresas del sector comercial e industrial Que adeudaban a la estatal eléctrica estos valores Por facturas que están vencidas por más de 120 días en algunos de los casos Y como usted bien lo recalca También hoy se ha verificado A través del equipo de la EAH Más todo el equipo de intervención Y los diferentes auditores que están dando fe del trabajo que se está haciendo Para garantizar que este se realiza con la transparencia Y con las valoraciones técnicas del caso Que efectivamente de acuerdo a la matriz del modelo de gestión de riesgo de la EAH Se ha verificado que efectivamente Una de estas empresas estaba adulterando Algunos de sus contadores Y esto está tipificado como un delito de hurto Ya la DPI tiene todas las pruebas Y ha hecho todas las valoraciones Para iniciar en conjunto con el Ministerio Público Todo el proceso por la vía judicial En dos días, 48 horas 13.6 millones de lempiras Decidado David Gerezano Estos 13 millones Van a los... Entiendo que es a través de los cortes que se han realizado Y que estas empresas Tienen que pagar lógicamente La cantidad que deben para luego pues continuar en operaciones ellas En efecto eso tiene que ver con un trabajo Que tiene una planificación previa De inteligencia, de identificación y de mapeo De donde están estos abonados Saber específicamente cuáles son los días y los montos de la morosidad Y determinar desde ahí cuáles son las acciones Para efectivamente proceder con el corte de las mismas Esperamos que los abonados A partir de esto, de este evento Pues puedan efectuar los pagos respectivos Y evitar los problemas Para con la estatal y con el pueblo hondureño en general En este momento Esta operación es nada más en el sector privado En el sector industrial, empresarial Luego viene el sector ya Lo que corresponde también Que ahí habrían muchos que han... Que estarían hurtando energía Hablamos del sector residencial Así es, en efecto Estos dos días, estas 48 horas Y en lo sucesivo En el futuro próximo Estaremos haciendo trabajos En el sector comercial y el sector industrial Sin embargo Las valoraciones que hemos hecho A partir de este trabajo Es que es un... Unas actividades que se deben de sostener En el tiempo Y que deben de ser permanentes Y todavía con mayor fuerza Y que tienen que ser extendidas A todo el territorio nacional Esta comisión interventora Es nombrada por el presidente del Poder Ejecutivo Entiendo que va a estar el tiempo que sea necesario Obviamente ustedes tendrán que permanecer Los que están dispersados En diferentes ciudades Como Teuciapa, San Pedro Sur Alasim, entre otros Para aquellos que están todavía pensando Continuar con este ilícito Pues este es un mensaje para ellos Así es, un mandato presidencial Que tiene toda la fuerza legal Y que cada vez nos estamos Pues empapando más en la parte técnica Acuerpándonos de las personas Que nos pueden brindar Pues todas las características Que nos lleven A efectuar Un trabajo con eficiencia Y con la transparencia necesaria Para garantizarle Al pueblo hondureño Que efectivamente Este trabajo Va a derivar En la recuperación De la deuda Que se tiene Con la estatal eléctrica Sí, concluyo con usted Iniciado David Jerezano Las empresas que se les encuentre Hurto Que están hurtando energía Como ya se encontró la primera El procedimiento es Lo lleva el Ministerio Público Primero la DPI Luego el Ministerio Público Y ahí ya Pues si compete una multa O ya ahí dependen Así es Es una Es un proceso por la vía judicial Ya los trámites administrativos Y los procesos administrativos Se agotan Porque hay la presencia O los indicios De un delito Que está tipificado En nuestro código penal El delito de hurto Y pues esto Se eleva Ya al plano judicial Para establecer E iniciar Un proceso A partir de la prueba Que se levanta Con los personeros De la DPI Que son trasladados Luego al Ministerio Público Bueno, muchas gracias Escuchado Abogado Pablo Gerardo Matamoros César Mejía Televiente en todo el país 13.6 millones Recuperan acá Esta comisión interventora Con la empresa Nacional de energía eléctrica Una empresa Sanpedrana Obviamente no se dé el nombre Pero que Muy pronto se va a conocer Si San Pedro Sur Es un pueblo con luz Como digo yo Todos nos conocemos Y muy pronto Se sabrá Que empresa Es la que está hurtando energía O que ya La han agarrado Con las manos en la masa Como decimos popularmente Y así van a ir dando las otras Abogado Pablo Gerardo Matamoros Compañeros en los estudios Con Víctor Carranza El niño en cámaras Aquí en esta nota exclusiva En el departamento de prensa Diable como obra Televisión digital Presencia informativa Y noticiosa En los estudios A esta hora Bueno Muchísimas gracias